Patriotismo, estabilidad, rigor, interés general. Estos, estos. Esta es la evolución del PIB acumulado que tenemos desde diciembre de 2019, es decir, justo antes de que empezase la alteración por el COVID. Menos mal que lo han hecho por el interés general, porque si lo llegan a hacer por el interés de destrozarnos, no sé muy bien dónde nos mandan, lo digo literalmente. O sea, de todos los países de la Unión Europea, estamos aquí. No había otro sitio donde caer más. Este es el resultado. Enhorabuena, señora Nadia Calviño. Si esto le contenta, pues nada, no le dedico yo a usted, no le deseo que se vaya a Irlanda, porque entonces lo mismo se queda asombrada, se cree que ha ido a la tierra de los gigantes. O sea, según ellos lo han hecho de maravilla y estamos aquí. Era imposible hacerlo peor. Bueno, si les dejamos cuatro años más, ya les adelanto yo, que descubren el modelo. De verdad, o sea, Irlanda durante todo este periodo más 26,2. Nosotros, menos 2,6. Eslovaquia, Eslovaquia. Perdón, no quiero hacer ironía, pero desde luego una potencia económica como que no es, ¿verdad? Menos 0,4. Nosotros, menos 2,6. Vale, Alemania, que desde luego también se lo podría hacer mirar, pero claro, tiene la dependencia absoluta del gas ruso. Es decir, a ellos objetivamente sí les ha ocurrido algo. A nosotros no teníamos ninguna dependencia del gas ruso hasta que ha llegado Sánchez. En estos momentos prácticamente ya compramos el mismo gas ruso que lo que le compramos a Estados Unidos o a Argelia. Tócate las narices. Aquí está España. Vamos con las medias. Unión Europea, 1,4. La de 19. La UE, 27. La plena. El 2% de crecimiento. Repito, nosotros menos 2,6. Vamos a otro tipo de países. O sea, Chipre más 3,2. Finlandia más 3,3. Malta 3,8. Vamos a otros. Hungría más 7,1. Irlanda, les decía, más 26,2. Eslovenia, 8,3. Rumanía, 8,2. Luxemburgo, 7,6. Y aquí estamos nosotros. Pues menos mal que están ustedes contentos porque los españoles me da que de contentos nada. Esta es la situación. Resumen de evolución desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2022. Por cierto, datos auditados ya por Eurostat. Este es el resultado de la maravilla de gestión económica de Pedro Sánchez.